Híjole, mi primer acercamiento con la música de rock fue en la primaria cuando tenía como ocho años. Una amiga me prestó unos discos de Papa Roach y de Korn y desde ahí. Y después me volví un poco adicto, un poco melómano. Y ya. Pues mi mamá nos llevaba mucho, a mí y mi hermano, a eventos así culturales. Lleva mucho a ver la sinfónica y pues ahí fue naciendo como mi gusto por la música y luego por el jazz y el rock junto con mi hermano. No sé, la verdad es que estábamos un día llameando Paco y yo y decidimos hacer esta banda y no teníamos un nombre y le pusimos 1991 porque ese es nuestro año de nacimiento. Pero luego descubrimos que había una banda que se llamaba 1991 de electrónica. Y arriba tenemos una cortina, es así como medio infantil y tiene cosas en francés y dice L.E. Y pues nada más decidimos ponerle L.E. para que se distingue. Una famita aquí en Aguascalientes y tratar de ir haciendo todavía más fama en otros estados. O sea, pero la fama de ser reconocidos, no famita así de esa bandilla ahí toca chido. No, o sea, ser reconocidos musicalmente y pues que la banda nos recomiende y todo y que disfrute la música y quiere ir a nuestros toquines. fuera. Aunque nosotros nos financiemos, no veo cuál es el problema. Sí cuesta un varo, pero pues siento que vale la pena. O sea, hay que buscarlo. Pues yo en lo personal no pienso mucho en la gente porque es como más, yo lo hago por un placer estético. O sea, es el mero gusto de hacerlo. Si hay gente que se vibra con lo que hacemos, pues estamos. En general aquí en México no hay como una, como un apoyo así cultural, aparte de lo que ya está así muy establecido. Yo siento que nuestra música no es muy para la radio ni esas cosas, entonces creo que sí tenemos, pues la tenemos más difícil. Y en la parte de la música. Queremos ver la música y puedes scientist y vas a ir a alguien entonces. Entonces sí, escribí, y estará bien así muy claro y vas a ir a ojalá y vas a ir, de las cosas y vas a ir a mi chiera. Yo hechamos a darme toda la música y van a entrar a suформición. Las cosas la条x te dicen que las personas canimanales de las personas de las personas y un tipo num ho DereCK Monster. Ella sabe que програмma frente a mi granja. Tu Fac ultim CS daí el el dip tus manos en la compañía, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!